¿Acaso hay que construir la paz con la guerra? ¿O como dice el dicho, tapar el pozo luego del niño ahogado? ¿O aplicar esa frase que después de la tormenta viene la calma? Pues sí, algunos no van a coincidir conmigo, pero considero que hay que tocar fondo para reconstruir las fibras más sensibles de la sociedad. Construir la tranquilidad de nuestra ciudad es un trabajo de la mano entre la sociedad y gobierno. Los expertos dicen que creer en la paz, fomentarla y trabajar por ella no significa vivir sin conflictos, sino afrontarlos positivamente, sin violencia ni amenazas, encontrando la solución de los problemas y llegando a acuerdos sin existir vencedores ni vencidos. ¿En qué estamos fallando? ¿En qué estás fallando? ¿Por qué Cancún aumentó la violencia y se dispararon los índices de inseguridad, creando un clima de temor en las calles? ¿Qué hace el gobierno para garantizar nuestra tranquilidad como sociedad? Hay cifras que dan miedo. De acuerdo con el Índice de Paz de México del 2019, la tasa de homicidios aumentó 14% y en México 7 de cada 10 mujeres han padecido alguna vez violencia en el hogar. Es triste admitir que nuestro país se coloca entre los primeros lugares a nivel mundial en violencia física, abuso sexual y homicidios en menores de 14 años. Y Quintana Roo ha ocupado deshonrosamente primeros lugares en violencia. Hace unos días, un grupo de mujeres y hombres preocupados y ocupados por la generación de violencia presentaron el Plan para la Paz en Quintana Roo con el fin de contrarrestar los índices de inseguridad en el Estado, pues pretenden con este proyecto fomentar una convivencia sana, segura, respetuosa y de justicia. El plan comprende tres ejes de acción. El primero, la educación, trabajo y seguridad social. Segundo eje es la justicia, seguridad pública y protección civil. Tercero, gobernanza y cultura de paz. Sin duda, la construcción de la paz también se debe incluir la paz mental y espiritual y emocional, ya que no solo es un tema de seguridad pública y prevención del delito o impartición de justicia. ¿Usted qué opina? ¿Qué está aportando a la sociedad para mantener esta paz y tranquilidad? Soy Toni Salmerón, desde mi esquina le mando un cordial saludo. ¿Qué está aportando a la ciudad?